Y para preparar nuestro jugo de zapote, piña y mango, vamos a necesitar media taza de zapote y media taza de mangos. Miren, aquí hay media taza de mangos y media taza de zapote. Están congelados. Hay media taza. Fíjense que el vaso está vacío. Hay huecos debajo. Es media taza y media taza. Vamos también a utilizar una taza de piña congelada. Miren, es solo una taza. Hay huecos debajo. Las frutas al estar congeladas me dejan espacio, me dejan huecos en el vaso. Es una taza de piña congelada. Vamos a requerir también de tres tazas de agua fría. Tres tazas de agua fría. Vamos a poner todo esto en la licuadora. Ya va a taza y media. Ahora vamos a verter taza y media más. Vamos a licuar por unos 50 segundos. A velocidad media y luego nos vemos a velocidad alta. Ya luego de 50 segundos voy a proceder a apagar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Colar. Fíjense, aquí está mi tamiz y mi jarra. Voy a colar. Si ustedes se fijan, yo no le eché azúcar a este jugo. Ustedes se pueden echar dos cucharadas de azúcar. Azúcar rubia o miel de abeja. Lo que ustedes quieran. Bien, yo opté por no echárselo porque la piña está dulce y también el mango. Ahora estoy colando por los residuos de la piña y del mango. Y vean señores, ya yo casi he terminado. Como ya les dije, vamos a encontrar residuos del mango, de la piña y quizás parte de la semilla del zapote. Como ya yo les había contado en otro video, que es posible que en la pulpa se le quede parte de la semilla del zapote. Y la queremos recoger, miren, con el tamiz. Vean, bien. Y vean nuestro jugo, señores. Miren, miren nuestro jugo. Este jugo de zapote con piña y mango. Ya lo estoy sirviendo. Esto quedó delicioso, señores. Ya ustedes saben, ustedes pueden echarle también azúcar. Yo opté por no echarle porque tanto la piña como el mango están dulces, señores. Este jugo quedó buenísimo. Es bien refrescante. Y vean el color. Riquísimo, riquísimo. Ya ustedes saben, señores. Hasta la próxima.